Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo te encanto a tus altares, a tus laderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. ¡Oh! ¡Y en la izquierda! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡They escritos! ¡Los amores! ¡Los amores de la piscina, cuérez! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! Más bello y ales y que me cumple esta tierra que escudaría para escapar o tener a gritar la vida al despertar la mañana y levantar su alegría y a mi tierra me llorar Más bello y ales México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti si que chido que hubiera sido Juan Scuti acá o el pípira acá cargando la pinche loza de piedra en el lomo así anda ahorita me duele mi espaldita voy a ir con la doctora que me cure si ando cargando acá ando cargando la loza en el lomo acá parando nomás los pinches balazos wey si 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 les voy a prender la puerta de la golondor que la la lóngola de granaditas verdad ahorita voy a ir les voy a quemar la pinche puerta that way